Nadie abandona su hogar a menos que esté en la boca de un tiburón. Nadie corre a la frontera a menos que todo su pueblo lo haga tan bien. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Solo abandonas tu hogar cuando no te dejan quedarte. Así describe la poeta somalí Warsan Sair la huida hacia adelante de los miles de refugiados que llegan a Europa. Hoy hablamos de ellos. Bienvenidos a Fort Apache.